El Instituto Federal Electoral de las Estructuras, de los propios partidos políticos, de los recorridos que hicieron los candidatos, pues se ha dado dentro de un marco realmente de respeto, de libertad, sin contratiempos de ninguna especie que puedan hacernos pensar que pudiera haber circunstancias difíciles. Sin embargo, independientemente de eso, seguimos reuniéndonos prácticamente cada tercer día, todos los gabinetes de seguridad, tanto el federal como el estatal y también los municipales, con la idea de estar tomando previsiones y afinando estrategias que puedan contribuir en la realización de este proceso.